...tiempo, Iván Noble también. Bueno, lo cierto también me parece que hay mucha... La mosca de la mosca. Como en otros rubros, porque la verdad que empezaba a decir que es millonario, la tapa hoy de Clarín también innecesaria, el lujo, la vulgaridad. Un artista puede escribir sobre lujo, sobre vulgaridad y no tiene que ver su vida. Como si los artistas arriba del escenario representaran su vida. Porque una que hace de loca arriba del escenario tiene que vivir como loca o si hace de pobre tiene que vivir como pobre. ¿Vos decís que no es lo mismo? ¿Un artista no representa la vida? Yo no sé, yo en eso difiero. Yo también. Pero una cosa es la obra. Y además me parece que una cosa es la obra de un músico donde entiendo que hay unas licencias y otra cosa es la filosofía que pregona. Toda esa filosofía antisistémica del indio Solari no se condice con su vida y no es su juicio de valor, es una descripción. La verdad a mí me parece, y lo hemos hecho en este canal, seguirle dónde vive y mostrar, botonear dónde vive el indio Solari. Pero si lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Mirá Google Maps, casa de indio Solari. Big One News me parece horrible, de botones me parece. Domingo mi programa... Porque a nadie me gusta que te metan un dron en tu casa. Me parece de botones. Hacer eso, correr a alguien. Alguien que apagaba. Sí, lo hizo Big One News también, creo que lo hicieron acá en la Noticia de América. Me parece horrible mostrar tu casa. Y si se lo hacemos a Ritó, está bien, porque Ritó es horrible. Y es que nos reíamos cuando Carmencita se quejaba de que le habían puesto un móvil en la puerta, que si se iba a tener que volar o no, y nos reímos. Entonces, a Carmen Barbieri sí, al indio Solari no. No es un político, chicos, que hay que mostrar si robó o no robó. ¿Qué te está pasando acá? Estamos saliendo al aire. Estamos saliendo al aire. La verdad es una botoneada, a mí me parece. ¿De qué vivimos nosotros, Pajare? No, a mí no me gusta. Yo no vivo de botonear la casa de los demás. Entonces, bienvenido a Intrusos, ¿eh? De la casa de los demás. ¿Estás hablando de un portal que es de tu jefe? Ay, discúlpame, ¿qué? ¿No puedo decir lo que opino? ¿Tengo que preguntarle a alguien? No, no, pero me llama la atención. ¿Una botoneada? A mí no me gusta como he hecho periodistas. A ver, el deschavar gente no es una botoneada también. No me gusta mostrar la casa de nadie. Parece que te contradeciste. No, no solamente la casa. No me gusta. El deschavar romances, el deschavar cosas también, ¿eh? Es discutible. A mí, justificar algo y mostrar la casa de alguien de la manera que se la están mostrando los medios, me parece de botón. Igual me parece que poner el límite de lo que es botón y de lo que no es botón en función de lo que a vos te haga ruido es un poco aventurado. Marina, estoy hablando por mí, no estoy hablando por el programa. Está bien, pero con ese criterio no podemos decir nada de nadie. Yo puedo hablar por experiencia personal. Cuando fue la ruta al dinero, calle, ese quilombo, tenía móviles en la puerta de mi casa, se veía perfectamente en la calle, era que cuando fue todo el quilombete de... De Rosy. Teníamos el móvil en la puerta de la casa de Iliana, todo el mundo sabe qué calle es, todo el mundo... ¿Y qué vamos a hacer? No te gusta, pero el portal que vos trabajabas los subidas. Cuando estás en el ojo de la tormenta mediática. Bueno, pero el portal que vos trabajabas los subidas. No es una discusión de qué hago yo, qué no hago yo. A mí no me gusta que se haga una cacería por todos lados. Pero te contradecís eso. Igual Pasha estaba dentro de un contexto. Me estoy contradiciendo. Me parece que el contexto no era mostrar la dirección donde vive, sino mostrar los lujos con los que... ¿Y? ¿No se lo ganó? Sí. ¿Lo robó? ¿Pero a costa de qué se lo ganó? ¿A costa de qué? Pero pará, ¿puedo decir algo? No, ¿puedo decir algo? Por ejemplo, yo el domingo paré de la firma de mi profesión, dice, está por llegar el indio, el horario que lleva mi programa. Y pusieron el móvil a la puerta de la casa. Eso es una cosa distinta, por la puerta de la casa cuando llega. Estaba en la puerta y se veía la puerta. Lo que yo digo es Ana. Todos sabemos dónde viene. No, Pasha, pero no es que era mostrar la casa por mostrar la casa. Era decir, el tipo que gana 16 dólares. Si vive así, no gasta lo que tiene que gastar en seguridad para que no se ponga la gente. Igual, perdón, independientemente de todo, creo que lo que él pueda llegar a decir en sus letras, o inclusive lo que él pueda llegar a pregonar, está en el que quiere consumirlo o no. Si yo soy... A mí me gusta la música que él hace. Algunas letras me gustan más, otras me gustan menos. Ahora, lo que él haga con el dinero que gana, legítimamente con sus shows, a mí particularmente... Pero déjame terminar. Digo, a mí particularmente no me interesa lo que haga el show. Pero no te ocupa el show, se muera gente. Sí me parece una estupidez agarrarse permanentemente del lujo a vulgaridad, porque es una letra de una canción. Y Sabina dice... Sabina dice... Pero no la pusieron. Pero ¿qué tiene que ver el traste con la autotesta? Ahora vamos a tener que determinar... No, tiene que ver. Ah, que no estaba en la producción. Perdón, Chico. La productora en una dirección... A ver, para repetir más de todo. La dirección de la productora de él era una financiera, no era... ¿Qué tiene que ver eso con sus letras? No, nada, las letras nadie habló de las letras. ¿Quién está hablando de las letras? Bueno, estoy hablando de eso, yo estaba hablando de eso con él, estoy diciendo que... Estamos hablando de otra cosa, Débora, acá. No, no estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de las letras. Agarrarse de la letra y decir... No, no, no. ¿Cómo no? No, 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 no. La realidad es de lo que se agarraron todos para demostrar que el tipo escribe algo que no condice con lo que hace. ¿Estamos hablando de eso? No, acá me parece que el punto es si la tragedia es producto de la codicia. Ahí está. Y me parece que ahí es donde se diquea con el modo de vida. La revista Forbes, año 2012, ranking 2012, dijo que el indio solar es el hombre de la música popular argentina más rico. 13 millones de dólares, después hizo un ranking, no vale... Ganado una buena ley porque por su música. Claro, bueno, pero lo que se está discutiendo es si esa codicia que lo llevó a hacer semejante fortuna es la misma que le costó la vida a estas dos personas que por ahora, gracias a dos, siguen siendo dos. Se discute eso para desviar la atención de las responsabilidades de todos los que participaron en este evento. Se abra más de la mansión de que por qué recién mandan a policías dos días después para hacer un rastrillaje. Dos días después mandan con todo un operativo. ¿Y vos crees que eso no se dice? Sí, pero... El intendente en este momento es el hombre más cuestionado de la Argentina. ¿Vos crees que eso no lo decimos? Para mí lo cuesta... Sí, Vidal mandó a Gerard y entonces le cuesta el juez. Tendría que costarle el juez. Le cuesta el juez. Olvidate. Se hundió el polo a partir. Ya, o en una semana, o en un mes, o en un mes. En caliente. La verdad es que además, él mismo se hunde en una nota que se quiso deslindar del tema del organizativo diciendo no, la verdad que nosotros no teníamos nada que ver cuando inicialmente, durante 15 días, él fue el que se encargó de ir a todos los programas promocionando. Y en una... De hecho está el audio en el que él dice, bueno, apostábamos acá. Algunos dicen que arriba de 200 lucas, de gente, otros 300. La lotería. O sea que se sabía que iba a ir en la cantidad. En cuanto a la decisión del indio como productora, sí, él tiene obviamente su responsabilidad en cuanto a lo que invierte en seguridad, en todo. Bueno, si él es socio, no es empleado, tiene responsabilidad. Pero primero hay que determinar eso. Hay que determinar primero eso, pero eso nos quita todo lo otro. Y además hay una responsabilidad básica que tiene que ver con el municipio. Se tiene que hacer cargo de lo que corresponde. La bronca que genere, la envidia que genera... Total. ...lo ataca. Bueno, y trae a cuento de nuevo la guerra, petinato, digo, petinato de la muerte. El gran querido no es por... Yo entiendo que no es querido, pero en Cromañón, los callejeros no eran ricos ni megamillonarios y se los destrozó igual... ...y no era por envidia. Bueno, pero lo que quiero decir es que no es que había un odio hacia los callejeros. Se dirimía si tenían o no responsabilidad penal, como en el caso de Chabán. Entonces digo, no es le caen al indio porque es rico y lo envidiamos. Me parece un reduccionismo. No es eso. Si le cuestionamos las vacaciones, si no hubiese existido este recital, olvídate, este show no se hubiese hecho y ponemos las millonarias vacaciones del indio y lo cuestionamos, la verdad te doy la derecha. Tiene el tipo todo el derecho. Totalmente de acuerdo. En este contexto, subir la casa del indio cuando se murieron dos personas... No aclara nada, me parece. No, no aclara. Solamente genera un poco más de... No va a reír con nada, pero claro, te voy a decir... No, no me parece un mal recurso. Te dice que es un garca. Te dice que es un garca. En momentos que tendría que haber tomado otra actitud simbólica, se va en avión privado con esa sínfula de Mick Jagger del conurbano que tiene. Como diciendo, yo no me puedo ir en combi, yo me tengo que ir en avión privado, ¿entendés? Poniendo esa carita, ¿entendés? Entonces va y... ¿Qué lectura haces de Petinato? No, la vida se fue muy bien. ¿Qué, perdón? ¿Qué lectura haces de lo de Petinato? No, yo coincido con los chicos, me digo, es una especie de vieja inquina que tienen. Tiene una vieja inquina, pero es cierto que Petinato se anima a desnudar cierto sector porque el indio también se puso en ese rol, en el rol hermético, ¿no? Digamos, él se encerró en su casa, no como Sandro se encerró en su casa de Banfield, ponele. Entonces alimentó ese misterio y esta cosa de deidad en la cual al indio se le tributa, ¿entendés? Porque, un concepto chiquito, digamos, es muy raro, es muy raro que la gente pague para un lugar en el cual vos entrás gratis. Sí. Es rarísimo, ¿entendés? Vos fíjate que está tan armado en forma religiosa. Es el diezmo. Exactamente, hablan de misa, ¿entendés? Entonces, la misa, él es el papa, quiere ver 500.000 personas, todo eso. A ver, la misa tiene igual con la cantidad de tiempo. Voy a terminar y no voy a hacer ningún insulto. Voy a dejarme terminar. Para que de lo registrado no lo levanten. Entonces, digo, el chabón tiene que ver eso, qué sé yo, y necesita ser el papa ahí y necesita recaudar el diezmo. Entonces la gente le dice, chicos, me dan 800 pesos, igual van a entrar gratis, ¿eh? Ni bajo la entrada, ni abajo, la dejo en la auto. Pero ustedes entren, por favor, y tributenle y por favor hagan una reverencia al indio. Y la gente va y paga 800 pesos y la deja dentro de la combi. Perdón, el pibe que pagó 800 pesos y la deja adentro de la combi la entrada porque no se la van a pedir. ¿Qué es? O sea, es un fanático religioso del indio. Es un feligrés. Por eso, es un fanático religioso. Es parte de la religión. Hemos transformado el rock en una misa, una misa catolicona. Qué mierda. Eso es marketing que ha hecho y le ha rendido bien. Pero no pasa por ese lado. El cantante más rico de este país. ¿Cómo que no? No, la misa lo dicen por la cantidad de tiempo. Hay chicos que acampan y están varios días esperando. Una misa no dura tres días. Vas, el Papa, el cura, dice doble luz y te vas a tu casa tres días. Pero van a morir de literaridad, discúlpenme, pero no es tan así todo. Este tema lo vamos a desarrollar en un rato. Como verás, esto crispa, nos crispa a todos. Pero bueno, hay una desgracia detrás de todo esto. No nos olvidemos que hay gente que falleció y hay familiares que deben estar sufriendo y hay mucha gente todavía desaparecida. Todavía que no llegaron. Por más que es mucho más reducido. Yo voy a hacer una pequeña maldad, una polinada. Yo ayer veía al que estaba rastreando en el río, iba con un botecito y dos remitos. Hermano, hay 300 familias esperando al hijo, al marido o al hermano y yo veía una tristeza con un botecito naranja. Parecía que estaba en los lagos de Palermo. Yo no entiendo cómo se hace eso, porque desconozco. Pero me imagino buzos, me imagino 40 personas arrastrando el río, no un pibe solo, pobre, porque no hablo en contra del pibe. Digo, pero con el botecito naranja viendo a ver si veía una remerita en el río. Me parece que no es un detalle menor. Ayer murió una persona por ir a buscar desaparecidos. Una familia que tenía dos chicos desaparecidos tuvo un accidente, lamentablemente, una tragedia, tuvo un accidente yendo a buscar a los hijos por la desidia que hay en esta búsqueda, por la falta de información que tienen. Muy liviana me parece la búsqueda de lo que se ve de acá. porque no tenían información oficial. Gracias. Gracias.